Continuamos en este Día con Día, hoy es miércoles, estamos a mitad de semana y como cada miércoles me da muchísimo gusto recibir en el estudio al señor Francisco Ávila. Bienvenido, ¿cómo le va? Como todos los miércoles y por cierto, qué rápido se pasa la semana, ya se está acabando el año. Estamos finalizando casi septiembre. Estamos despidiéndonos de un miércoles porque nos invitaron y ya está el otro y hay que, bueno, entra una corágine tremenda. Bueno, pues el domingo fue una noche especial para todos los mexicanos, la noche del grito de independencia, el primer grito del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué le pareció? Yo creo que fue sobrio, republicano, ordenado, no hubo desorden, valgase la redundancia, la gente se comportó a la altura. Ahora, el único asunto es que, pues si algo llamó la atención fueron las 20 vivas donde ya no solamente se mezclan a los héroes patrios, sino con héroes agregados que se le van poniendo. Y, pero salvo ese detalle, yo creo que fue muy bueno, muy ubicado. La única que mi opinión desentonó fue esta señora Eugenia León con una canción que modificó. Se debe de hacer en esos eventos el llamado La Concordia, La Unidad. Y ahí me parece que le salió su otro yo y empezó a hacer mención a algo que, pues genera división, que genera encono. Hablo de que casi, casi, bueno, criticó mucho a los que no piensan como la actual administración. Hasta les arreglar una canción para atacarlos y considerarlos neoliberales. Entonces, luego casi volvió niños héroes a los normalistas de Ayotzinapa, que, pues, digo, es una tristeza que hayan perdido la vida, pero eran personas que se llevaban al secuestro de autobuses, a la quema de gasolineras, a la toma de casetas. O sea, tener un comportamiento delincuencial. Y es que, lamentablemente, las, pues muchas veces las normales rurales son centros de adoctrinamiento. Eso no se ha querido reconocer y nos puede generar un problema muy grande en el futuro, porque son los maestros y están recibiendo, de alguna forma, una, pues, una enseñanza muy radical. No era el momento para... No era el momento. Yo creo que el 15 de septiembre es para promover la unidad, el amor a la patria, este, la, la unidad entre los mexicanos. Lo que en otros, en otras ceremonias, en otros años, se impulsaba, se reconocía y se alentaba. ¿Cómo vio la, eh, no presencia de invitados? Pues yo, primero me impresionó mucho, me impresionó también ver cómo trata el pueblo al presidente. Haga de cuenta que cuando iba a llegar, se asomó el balcón, parece que se asomó el papa. O sea, una reacción de los asistentes de aplausos y de vivas, etcétera. Es un presidente con gran popularidad. Claro, claro, claro. Pero eso tiene un problema, como todo, eh. Tiene, es de irle y vuelta, porque con tanta popularidad, pues, no tiene contrapesos. Y un gobernante de un país con ese arrastre entre la comunidad puede tomar decisiones y se puede equivocar. Y afecta a 120 millones de mexicanos. Ese es algo que habría que analizarlo. Aunque luego, pues, ya empezaron a salir fotografías de los invitados. Si hubo invitados fifís en el evento, no salieron en la tele. Pero, bueno, había muchas fotos de que después sí hubo una ceremonia con todo los, pues, el protocolo y los, los usos y costumbres que se daban en otras épocas. Pues, ahí estuvieron presentes. Bueno, pues, así la noche del 15 de septiembre, así el primer informe del presidente de la República, hoy comentado desde la óptica del señor Francisco Ávila. ¿Qué le parece, qué opina usted de la iniciativa de ley de amnistía? Pues, es una iniciativa que se ha venido manejando mucho en esta administración. Y yo creo que también en algunas administraciones anteriores. Lo que yo veo es que es una, pues, una propuesta muy polémica. O sea, normalmente no hay muchos delincuentes que están encarcelados. Se habla de que del 100% de los delitos que se cometen solamente se atienden el 3%. O se resuelve el 3% y hay personas detenidas por esa causa. Y si ahora los van a soltar, pues, entonces el índice de detenciones va a bajar todavía más, va a haber más impunidad. Posiblemente por ahí va también que en los reclusorios no haya tanta gente. Bueno, pues, sí, nada más que hay el riesgo, como sucede, lo hemos visto en la nota roja, donde alguien que fue detenido por algún delito, pues, lo encarcelan y al poco tiempo está fuera y comete otra vez delitos, inclusive algunos más graves que los que originalmente había cometido. Entonces, yo creo que aquí tiene que tomarse en cuenta a la ciudadanía, a la parte agraviada. Es muy común que la Comisión de Derechos Humanos y muchas áreas del gobierno estén preocupadas por los delincuentes. Pero yo me pongo a pensar, bueno, ¿y quién protege a las víctimas? A quienes los robaron, quienes fueron agredidos, quienes fueron asaltados, quienes fueron de alguna manera vulnerados en sus derechos por esos delincuentes. Entonces, yo creo que es una propuesta que tiene que analizarse muy bien para que no tenga un efecto contraproducente. Hay, de alguna forma, la idea de muchos políticos de ser populares a través de decisiones de esta naturaleza. Yo creo que esa popularidad que buscan, por un lado, tiene que estar muy bien estudiada para no caer en extremos y no permitir que sea la cárcel, como dicen, una puerta giratoria. Por un lado, lo están deteniendo y por otro lado, lo están liberando. Porque entonces, más impunidad va a haber. Y en lugar de pacificar al país, en lugar de reducir el número de delitos y la gravedad de los mismos, pues simplemente va a ser un aliciente para que muchos que se dedican a cometerlos, pues digan, no pasa nada y reincidan. O vean esto como un modus vivendi. Comentaba yo hace un momento, antes de entrar a la plática, que a mí me tocó en el año 1985 participar en la remodelación del penal Allende, Ignacio Allende. Le invirtió muchísimo dinero el gobierno del estado. En esa época era el gobernador, el licenciado Acosta Lagunes. Y tenía una cocina que probablemente un hotel de cinco estrellas no tenía. O sea, se preparaba ahí la comida. Donde aprendían los de cruz del oficio. Donde aprendían a cocinar. Había talleres de carpintería, había talleres de herrería, había una panadería con todos los adelantos y aditamentos necesarios para poder fabricar pan o hacer pan. Todas esas cosas se han perdido. Y ahora las cárceles se han vuelto en lugar de escuelas para que al salir de ahí los reclusos o los detenidos puedan reincorporarse a las actividades. Que se logre la reinserción social. Lo que le llaman reinserción social. Pues salen a cometer delitos peores porque ahí son escuelas del crimen. Está en manos de los legisladores. Pues ojalá lo piensen bien y no nos vayan a meter en un problema. Muchas gracias. A ustedes. Muy buenas noches. Continuamos. Hasta luego.